La temporada alta arrancó en agosto, siempre a la mañana se llena, ¿viste? Y generalmente durante la tarde también, hasta la noche, está todo el día lleno. Últimamente la gente ya toma conciencia que hay que entrenar durante el año, entonces arrancan desde marzo. Nosotros estamos abiertos desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche y siempre estamos con gente. Los por ahí los días más flojos suelen ser los viernes, las horas pico suelen ser entre las 10 de la mañana, las 4 de la tarde, cuando la gente sale de trabajar. Lo mismo antes de entrar a trabajar, vienen a las 10 y ya se llena el gimnasio. Para ustedes es preferible entonces que les avisen los horarios o más o menos van conociendo también a las personas y van sabiendo en qué horario vienen, digo por los espacios por ahí. Vos ya conocés a la gente que ya viene a la mañana y a la gente que viene a la tarde. Siempre estás comunicándote, ellos siempre te cuentan, por ejemplo, los estudiantes, cuando tienen exámenes, cuando rinden, estudiantes que son del interior, que vienen acá, cuando aprovechan las vacaciones para volver a sus pueblos. También tenés gente que trabaja y siempre te cuenta las semanas, cómo vienen las semanas en el laburo. ¿Sirve saber la rutina que tiene el cliente para su entrenamiento en particular? La rutina vos la armás dependiendo de cada cliente. Hay clientes que ya vienen entrenando desde antes y otros que arrancan desde cero. También vos siempre tenés que armar una rutina dependiendo si este cliente ya había tenido una lesión antes o no. Uno que ya viene entrenando, no es necesario hacerle lo que nosotros llamamos una semana de adaptación, que le mostramos en general cómo trabajamos en el gimnasio y los distintos ejercicios para que se vaya adaptando el cuerpo para ya arrancar en la próxima semana con una rutina fija. ¿Cuánto puede demorar una rutina tradicional? Una hora y media, una hora y cuarenta. Es lo que generalmente suelen tardar las rutinas. Suelen tener entre seis a ocho ejercicios. ¿Y les pasa esto que por allí, no sé si es mito o realidad, hay personas que pagan el mes a principio de mes y después nunca vienen? Y es bastante real. Sí, suele pasar que hay gente que viene, por ejemplo, te paga el mes, viene una semana o viene en tres días la primera semana y después ya dejan. ¿Cuánto es el promedio? ¿Cuánto suele entrenar actualmente? Está entre eso, 2.500 a 3.000, 3.200. El cliente puede venir acá en el Budishim cinco veces a la semana o tres veces a la semana. Siempre va a depender del cliente. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.